Aquí, que no tendría que estar, muchos la han visto y la han grabado, la monja, y quiere recuperar su poder, hoy, aquí, en esta atracción de espectaculares García. ¿Estás listo para recibirla y compartir con ella esta increíble emoción? En este momento, recibamos a... La monja. La monja. Te inicie la atracción. De Durango salieron dos monjas, a las dos o tres de la mañana. Y ahora serán hermanitas arriba, todos, venga. Ahora díganme cómo se llama, si no es mucha molestia, hermanita. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Manos arriba, todo, venga, manos arriba, todo, venga, todo, venga. Manos arriba, todos, venga, manos arriba. Todos, 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 venga. ¿Qué pasa aquí arriba? Ya se quieren bajar Ya se cansaron ¿Por qué no se ven las manitas arriba? Vamos a invitarlos al centro de la pista Vamos dos para y medio A ver todos al centro de la pista Vamos al centro de la pista Porque nos vamos al compas de la música Venga Manitas arriba de todos Y vamos al ritmo de la música Venga manitas arriba chavos Y vamos al compas de la música Venga chavos Oye hermano Vamos alamos ¿Vamos al ritmo de la música? ¿Vamos al ritmo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!